Mi papá lo pudo controlar, mi papá es... Mi papá, enojado, revienta a Juan. O sea, mi papá, mi papá enojado, es una bestia, güey. Pero él supo controlar esa parte. Pero el miedo que... Grita... ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video. Pues aquí tenemos al regrupero hablando de la relación con su padre y confiesa que su papá era muy, muy enfurecido. Cuando estaba molesto, incluso llegó a aventar la televisión de la casa, a pegarle a la pared, destrozar puertas, que nunca le pegó a su madre, pero sí tenía un carácter demasiado fuerte. Por ejemplo, tú vas a la casa de mi mamá y ves los nudillos así de acá, de mi papá y los de allá. Aquí deriva un poco lo que es el regrupero y por qué tiene esas actitudes y esos enfurecimientos tan constantes. Y pues bueno, claro está que el regrupero sufrió violencia intrafamiliar cuando era pequeño con su padre. No como tal les pegaba ellos, pero sí daba de notar su carácter destrozando cosas de la casa. Pues obviamente eso causa traumas en los hijos, pero bueno. Sin más, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.